Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Colibri. Esta fue nuestra van, que fue nuestro hogar por unos días mientras viajamos con mis papás conociendo unos pueblitos de Boyacá. Así que en este video les voy a mostrar un van tour y cómo hicimos esto posible. Qué belleza. Venga, amor. ¡Tan nerviosa! Esto fue con la compañía On The Road que está produciendo y creando ones así para hacer esto posible en Colombia, que es esto tan lindo. ¡Arranquemos! Iniciemos con las especificaciones generales. Esto es un vehículo Mercedes Sprinter modelo 516 con 160 caballos de potencia, diésel turbo. También hay un sistema eléctrico, es decir, todo esto tiene arriba paneles solares que nos van a proporcionar la energía. Usted simplemente conecta, carga su celular, su computador y tiene hasta 10 horas continuos de uso, que eso es muy buena energía. Pero venga, iniciamos con el van tour. Entonces, lo primero que vamos a ver acá es la cabina de manejo. Esta van es muy interesante porque usted la puede alquilar con conductor o sin conductor. Cuando se está en todo el proceso, usted dice, ¿usted se siente cómodo manejando por las carreteras colombianas? Pues maneja y si no, le dan un conductor también. En este caso, mi hermana hacía lo que a conductora elegía, le ha ido súper bien. Al comienzo le costó un poquito, pero lo superó. Es manual, espacio bien, grande, poderoso. Y acá ha ido mi papá como copiloto. Y bueno, el espacio, la verdad, la cabina es bien potente. Hay vans que tienen como espacios que uno camina para allá y una puertica esta. Esta no, esta es completamente abierta. Entonces, uno simplemente gira. Y lo primero que se encuentra aquí es el baño. Oigan, y es un baño poderoso. Prende la luz, prende el extintor si usted lo necesita. No necesitamos eso, entonces solamente la luz. A mi favor. Señoras y señores, acá cómodamente usted hace el uno y usted hace el dos sin problema. Tiene también el lavamanos y tiene también una ducha. Que la ducha ha sido una cosa súper, súper buena porque usted la puede dirigir a la parte del cuerpo que necesita bañarse. Y también la ayuda para un baño rápido. Porque ustedes saben, en la van hay que ahorrar mucha, mucha agua. Y esto tiene agua caliente buenísima. Les voy a hablar del inodoro de esta van. Esto es un inodoro completamente químico, muy común en este estilo de vida. Usted puede ver que se ve muy normal, pero no, es químico. Entonces, ¿cómo funciona un inodoro químico? Miren, usted hace ahí lo que tenga que hacer, su necesidad es el número uno o el número dos. Y después hay una palanquita al lado, que usted la oprime. Se va a ir lo que hizo y ahí recarga agua. Químico significa que usa un tipo de químico como este, por ejemplo. Lo que hace que quita todo el olor y disuelve todo lo que usted hizo. Y lo almacena en un cajoncito debajo del lavaman. Y ahí está tanto el número uno, el número dos de todas las personas que han usado este baño. Pero todo eso se convierte en un líquido que al final simplemente se debe botar en un residuo especial para aguas negras. Así funciona el inodoro en estos baños. Aunque en mi mano nosotros tenemos es un inodoro seco, que es un concepto diferente. Ahora vamos para el espacio vivible, el lugar, la casa. Primero que todo, cuando uno está entrando, acá va a encontrar una toma de corriente para conectar cosas. Este va a usar licuadora, cosas así. Y las luces, que todas tienen su botoncito, su indicador de qué luce es para prender y para apagar. Acá también está el indicador de cuánta agua necesitamos o cuánta agua hay en el momento y cuánta hemos gastado. Miren este espacio tan lindo. ¿No les parece que está muy bien organizado, muy bien distribuido? Como pueden ver, hay cuatro asientos, es decir, cuatro aquí, dos adelante, seis personas pueden viajar. Y cada una con su respectivo cinturón, una mesita que gira para diferentes posiciones, diferentes momentos. Si usted la quiere o no la quiere, y usted también la puede quitar. Si no quiere la mesa y simplemente los asientos también. La mesa ha sido lo más útil. Mi hermana acá trabaja mucho, yo he trabajado. Mi papá acá se pone a ver películas. No, mejor dicho, en este silla y asiento la hemos pasado mucho estos días. Sobre la cocina, a mí me parece que es una cocina poderosa. Entonces, tenemos cocina de gas, dos puestos y uno chiquito, uno poderoso y fuerte. En temas de basura también manejamos acá mucho el tema del compostaje y también la basurita normal, que cuando uno cocina, uno simplemente pone esto aquí. Usted ahí le pone la bolsa de basura y la usa, pero en estos momentos no tenemos para mostrarles. Otra cosita muy linda que tiene esta empresa o todo el concepto de cómo lo están manejando. Pero, miren, a uno le dan una bolsita para poner los compostables, es decir, los residuos como la cáscara de huevo, la semilla, las frutas, todas cosas que son orgánicas. Y después, cuando uno termina Laban Life con ellos, les entrega Laban, uno recibe esto, que esto es una matera y abono para plantar una plantita. Entonces, usted usa sus residuos orgánicos que usted dejó de la experiencia de la semana, los tres días en Laban, usted lo mezcla con el abono, pone la semilla y le va a crecer una planta muy bonita. Y usted cuando la va a ver, usted qué va a hacer, recordar que eso fue momentos de cuando usted estuvo en Laban y esto tuvo parte, o sea, ahí está, momenticos de cuando usted estuvo en Laban. O sea, muy lindo me parece el concepto. Sobre la cocina, todo equipado y poderoso. Acá están los cajones con absolutamente todo lo que uno necesita, cubiertos para cocinar. Miren, si usted quiere hacer los huevitos esos que uno pone el huevito ahí, se usa, bonito. Todo, cada cajón tiene sus usos, sus respectivas cosas. También usan mucho el tema de platos como orgánicos, que estos no son contaminantes, son muy buenos, no. Muy, muy interesante todo como lo han hecho. Ollitas, chiquiticas, siempre en este estilo de vida hay que pensar que todo quepa en los cajones que uno va a diseñar. Y la verdad, hicieron Laban y la estructura muy bien. Hasta tienen de vidrio y una cafetera, la cosa para la arepa, todo, todo. Y algo indispensable siempre, cuando uno vive en esta van, es que todo se cierre. Porque cuando uno maneja, las cosas se caen, se mueven, entonces esto es clave. Una nevera, buena, poderosa también. Cajones de almacenamiento, espacio para cosas, todo muy bien organizado. Esta parte me encantó también. Un lavadero, todo muy amplio. Esto lo fijaron súper bien, yo tenía unos nervios que de pronto se iba a caer cuando uno estaba manejando. Poderoso, poderoso. Muchas más cosas, ¿no? Todo muy bien. Ahora pasemos al área donde uno duerme y también donde uno descansa, que es la sala. Acá surge un camarote y pueden dormir de cuatro a seis personas. Cuatro si usted está dos parejas viajando, mi papá y mi mamá, usted con su hermano. O hasta seis si son combos de amigos y les importa dormir tres y tres. Buenísimo. ¿Cómo funciona? Bueno, esto se organiza de una manera que ahorita no lo voy a hacer, pero les voy a mostrar videitos de lo que hice las noches anteriores. Esto se sube, queda acá una cama y esto se sube y queda acá otra cama arriba, que es donde dormimos mi hermana y yo. Pero en estos momentos les voy a mostrar algo también especial y es la parte del almacenamiento, que está acá debajo. Si ustedes saben, vivir en una van es algo siempre muy, muy necesario, el tema de dónde uno va a poner las cosas. Vamos a mostrarles, eso se sube y después esto también. Y aquí tenemos todo el espacio de almacenamiento, cajones, que si usted alquila esta van va a ser como el maleterío, por decirlo así, o así los llevamos nosotros. Vamos a hablar de un área que es la sala y el dormitorio, pero empecemos como con accesorios que no les he mostrado. Esto es una alarma para el tema de gas, como esta van usa gas, pues no tienen que saber, porque saben que a veces da miedo, Dios mío, que se quede prendido, que algo pase, que uno respira acá, duerme acá. Esto la avisa si usted está teniendo algún problemita con el tema de gas, alarma, alerta, entonces esto es importante tenerlo cuando la van tienen gases. Esto es todo el sistema del aire acondicionado, de la van cuando está en funcionamiento, se funciona tanto adelante como atrás. Tenemos luces, muchas, muchas luces por todos lados. Tenemos ventiladores que no les he mostrado, este es que bota aire para adentro y bota aire para afuera. ¿Y esto qué genera? Como que un circuito que vaya circulando el aire correctamente. Ahora, continuemos con esta parte. Como les dije, esto era la sala dormitorio. Esto cada día usted decide si usted lo deja como cama o si usted lo convierte en una sala. Nosotros nos gusta dejarlo sala para que mis papás tengan un lugar donde sentarse y eso, y cada noche y cada mañana lo convertimos en lo que va a ser la cama. Como ha sido, aquí abajo han dormido mi papá y mi mamá, cómodo, les ha gustado, dicen que el colchón, o sea, el asiento está poderoso, bueno. Y acá arriba, en camarote, dormimos mi hermana y yo. Oigan, acá yo creo que cabe mucha gente, ¿se acuerdan que les dije que hasta seis pueden estar acá? Si usted viaja con sus amigos y no les importa seis en un carro, acá duerme uno, dos, tres, cómodo. Uno, dos, tres, cómodo. ¿Qué tal se animan? Ahora, hablemos de cositas del exterior de la van que no les he mostrado. Por acá tenemos el toldo y el toldo es algo que ustedes saben que cuando uno vive en la van uno vive más afuera que adentro porque la idea es explorar, disfrutar de la naturaleza, los paisajes y las vistas, así que esto trae con sillas, mesitas y uno hace toda una vida afuera. Pues a veces hay mucho sol o a veces llueve o cosas así, entonces uno saca un toldo y disfruta de esto sin tanta incomodidad. En este caso con mis papás no lo hemos usado porque honestamente hemos estado, de hecho, haciendo muchas, muchas actividades. Y algo también bueno es que esto tiene luces como un reflector y así como que usted va a estar cómodo mientras está su experiencia afuera y no así como en la oscuridad. Bueno, por acá no les he mostrado la manguera. Entonces, la manguera cuando uno vive en una van todos los recursos son limitados. No es que uno pueda usar la electricidad, el agua, lo que más da, no. Entonces en una van el tema del agua siempre es un lujo, yo les he dicho. Entonces uno tiene que aprender a vivir con poquita cantidad de agua y saber cuánto gasta y cuánto usa y cuánto almacena. Entonces, esta van tiene 30 galones de agua potable, tiene 20 galones de aguas grises y tiene 10 galones de aguas negras. Aguas negras son las del baño. El baño es un baño químico, así que todo lo que usted se produce se conserva en una cajita y eso después se bota y eso son las aguas negras. Y para terminar tenemos acá el calentador porque es que usted va a estar viajando y si a usted le gusta puede tener duchas con agua calientica. Deliciosa. Y bueno, todo esto fue hecho en Colombia y qué orgullo, qué orgullo que estas cosas se estén pasando en Colombia y la van que alquilamos fue Colibri y la empresa es On The Road. Así que díganme qué les parece esta van y si ustedes se ven haciendo van life en Colombia. Oigan, esta van es gigante, pero hay para parejas, hay mucho más chiquitas para que usted viaje con sus hijos, para que usted viaje con su novio, marido, macho, que todo, todas esas cosas. Gracias por verme y qué lindo, qué lindo. Yo estoy feliz de esta experiencia que tuvimos. Chao, chao.